Ok deportistas, bienvenidos al combate, obedezcan, mantengas activos y que ganen mejor. Choquen guantes a sus esquinas. Bueno, va a comenzar este primer asalto entre Mohamed y Chaparro, dos peleadores pues muy buenos en su categoría. El refe le pregunta a los dos si están listos y empieza la acción aquí en Matchmaker. Bueno Carlos, se acaba de hacer decisivo el striking porque ambos son muy buenos grapplers. El que tenga mejor striking, golpeo arriba puede que se lleve el combate. Mira que buena high kick de parte de Álvaro Chaparro y Mohamed que finteaba un poco la low kick. Que buen jab de parte de Chaparro que mira parece que viene con todo el poder a intentar reafirmar esa victoria que concibió el primer combate, estos dos caballeros conectan muy bien Álvaro Chaparro a Mohamed y mientras tanto Mohamed a defenderse porque lanza muy buenos golpes Álvaro Chaparro. Por supuesto, buena low kick de parte de Álvaro Chaparro. Ojo que Chaparro es un poco más largo, aprovecha bien la distancia y se ve, entra y sale constantemente, no se queda estático. Mustapá sí tiene un estilo un poquito más firme de estar más hacia el frente y no moverse tanto. Qué buen golpe de parte de ambos caballeros, pero me parecía que entraba mejor Álvaro Chaparro ahí que sigue lanzando golpes con poder y yo creo que este de todos los combates que hemos visto es el de más striking de todos. Buena patada del cuerpo de Mohamed que se sigue plantando en el centro de la jaula. Buen jab de parte de Álvaro Chaparro. Uy, esa high kick que cuidado que iba con peligrosidad. Y mira, una patada oblicua que no la habíamos visto en todo el evento y la lanza Álvaro Chaparro. Carlos, y es que también hay que tener en cuenta que cuando dos peleadores son muy buenos en el piso, esto tiende a pasar, se quedan arriba en el striking. Lo hemos visto con grandes campeones de la UFC, por ponerte un ejemplo, Camaro Guzman y Colby Covington. Dos grandes luchadores muy buenos en el piso, pero siempre van a los golpes porque tienen miedo a ir al juego del derribo. Bueno, cuidado que sigue lanzando todo el poder y ahora parece que van a ir al suelo porque Álvaro Chaparro intenta el derribo y lo consigue de muy buena manera por ese double leg llevar al suelo a Mustafa. Y mientras tanto vamos a ver cómo se defiende Mustafa en el suelo. Un gran derribo del boyacense Álvaro Chaparro. Y bueno, acá lo que tiene que hacer Mustafa es tratar de sacar las caderas, intentar levantarse porque esta posición no le conviene. Ahí vemos que está intentando un lockdown, es decir, está atrapando la pierna derecha de Álvaro Chaparro para intentar llevarlo por encima de su cadera, pero no le está funcionando. Álvaro está manejando muy bien su cadera y su peso para controlar a Mustafa. Sí, bueno, yo creo que esta posición ya la hemos visto varias veces esta noche porque la mayoría, por no decir que todos de los peleadores han ido al suelo. Pero bueno, la gente por supuesto con el local, con Mustafa. A pesar de que está complicado en este momento, la gente le da un poco de aliento para ver si puede salir de esa mala posición en la que está. Y mira que igual muy cautelosos ambos en el suelo. Chaparro no golpea tanto, está buscando controlar, pero también por esa posición. Esa pierna que tiene atrapada es muy incómoda para Chaparro porque no puede salir. Lo que podría hacer es golpear con los codos, pero Mustafa defiende muy bien la posición con el lockdown, se llama eso. Claro, y sigue castigando para sumar juntos Álvaro Chaparro mientras aplana nuevamente a Mustafa en el suelo y trata de sacar esa pierna de ahí para lograr de pronto el control lateral y hasta una montada completa. Pero vemos que Mustafa todavía no ha podido revertir la posición y tampoco ponerse de pie. Y ahí lo que tiene que buscar Mustafa es pasar por encima a Álvaro Chaparro, pero va a ser difícil. Chaparro es un peleador pesado, se ve fuerte, hace un muy buen corte de peso. Incluso creo que se ve un poco más grande. Mira, está golpeando, está activo. Está intentando una sumisión desde abajo del señor Mustafa, metiendo presión a ver si puede sacarle un poquito de aire o molestar un poquito de la nuca a Álvaro Chaparro mientras que Chaparro conecta en el costado de Mustafa. Bueno, siguen las acciones un minuto veinte segundos. Ahí lo que estaba intentando Mustafa es una sumisión conocida como un Ezequiel, pero no le funcionó, lo utilizó ahora para cerrar la distancia porque no logra levantarse y realmente desde ahí va a ser difícil que haga una sumisión y bien ahí Chaparro con los golpes. Intentando pues obviamente acumular castigo para que los jueces y las tarjetas le den este primer round que por supuesto yo creo que es todo de él hasta ahora. A no ser de que el combate termine en este round por parte de Mustafa, pues el combate se lo está llevando Álvaro Chaparro. Sigue castigando con un tremendo ground up, con buenos codos y buenos golpes al rostro de Mustafa, cuarenta y dos segundos le quedan todavía al asalto mientras que sigue castigando Chaparro. Carlos, y este es un combate que no a muchos fanáticos les gusta porque es muy técnico, pero hay que entender que esto suma muchos puntos que los peleadores a veces no quieren arriesgar tanto con los golpes y ahí vemos por ejemplo a Chaparro golpeando, pero está siendo inteligente, está manteniendo la posición y está dominando el combate golpeando de a pocos aunque no logre mucho castigo. Claro, pero cuidado con esos golpes que Chaparro está golpeando con bastante poder el rostro de Mustafa, mientras Mustafa se trata de salir de esa posición tan incómoda en la que está, mientras Álvaro Chaparro le pone su cabeza encima de la suya y se acaba este primer asalto de ambos caballeros. Es muy loco que me esté viendo, bueno, mientras vemos los mejores momentos en pantalla de este combate, algo muy loco es que Jeffrey Hill está en la esquina de Mustafa asistiendo, lo dándole instrucciones, incluso con el vendaje que seguramente ya lo supervisó la Ocam que se lo colocara, algo bien curioso que yo creo que digamos que en otras promotoras no se podría ver, pero aquí pues al ser un evento... Claro, mientras comienza este segundo asalto entre Mustafa Mohamed y Álvaro Chaparro, mira, fintea uno, fintea el otro, buen intento de conectar ese volado de derecha de parte de Álvaro Chaparro, conecta buenas patadas a las piernas, otra oblicua más, que cuidado que esas oblicuas son peligrosas para la estabilidad de las rodillas de Mustafa. Como lo resalta Carlos, esas patadas van directamente a dañar el ligamento, pueden causar una lesión muy grave, como hablábamos por ejemplo de John Jones y en la primera pelea, una patada mal pegada ahí puede lastimarte totalmente los ligamentos cruzados de la rodilla. Bueno, muy buen striking por parte de Álvaro Chaparro, pero mira, responde bien Mohamed con un tremendo jab, jab y castiga de manera muy correcta el señor Álvaro Chaparro por ahora, mira, vuelve a intentar ese volado que él quiere que entre, Chaparro quiere que entre ese volado con derecha porque sabe la potencia que trae. Así que veremos, mira, buen frontal al cuerpo de parte de Álvaro Chaparro mientras fintean ambos. Carlos, y no es porque yo sea boyacense, pero veo ligeramente mejor a Álvaro Chaparro, ¿o es solamente de impresión mía? No, sí, definitivamente Álvaro Chaparro, mira, con esos intercambios está entrando muchísimo mejor que buen, uno, dos de parte de Álvaro Chaparro, mientras Mohamed como que se, mejor dicho, se alisca un poco para ir hacia adelante y lanza esa patada a las piernas para intentar desestabilizar. Buena patada a las piernas, otra más, y cuidado que está chequeando bien las patadas. Buena patada al cuerpo, pero mira, logra con un bonito barrido y teniendo en la pierna el derribo, Chaparro llevando al suelo a Mustafa. Y mira que Mustafa es un peleador muy guerrero, hay que resaltarlo, él es un peleador que aguanta mucho, que siempre va hasta el final y que no es fácil de someter, no es fácil de finalizar, pero pues bueno, acá consigue nuevamente el derribo Chaparro, tomando una de las patadas de Mustafa, que era lo que hablábamos en otros combates, cuando tienes un grappler enfrente y te golpea con una patada, ellos toman la pierna y te derriban. Sí, así es, bueno, el control todavía de Álvaro Chaparro en el suelo, mientras Mustafa pues parece que no puede salir de esa posición, porque está en una posición bastante comprometedora, mira, y parece que Mustafa le dice al referee, oye, pero no hay acción, páranos, no hay acción acá en esta parte del combate, Álvaro Chaparro tenía una posición dominante, no sé si debía levantarlo al árbitro, pero bueno, esto ya es una decisión del juez. Pero Chaparro se está valiendo de eso, no sabe que tiene la ventaja en las tarjetas, por el que se fuera todo el combate así. Claro que sí. Está quemando tiempo ahí para, obviamente, acumular control sobre su rival. Mira, buen intercambio nuevamente, mira, otra vez entraba ese gancho de izquierda por parte de Álvaro Chaparro que no quiere arriesgar mucho más. Intentamos a fazer el barrido, pero no consiguió y pierde la posición, quedando con la espalda Álvaro Chaparro y cuidado que puede enfrentar el mataleón. Y como decíamos, Chaparro es cinturón, púrbura en Brasilia, en Jiu-Jitsu, es muy bueno en esta disciplina. Y acá lo está demostrando y va por el mataleón, cuidado que tiene el mataleón. La primera pelea la ganó exactamente igual. Bueno, todavía no tiene el mataleón, pero sí está cruzando ese brazo. Creo que puede ser un neck crank, apretando la mandíbula también causa bastante dolor. Pero bueno, se pone por encima, logra la montada completa y Mustafa trata de quitárselo con las manos. Lo logra muy bien, de manera correcta, Mustafa Mohamed con esta buena posición. Pero ahora otra vez tiene el control Álvaro Chaparro. Inteligente Chaparro utilizando su peso, haciendo el sprawl. Cuando decimos un sprawl es cuando el peleador baja sus caderas para botarle el peso encima. Y mira, ahora termina en control lateral, dominando y cansando a Mustafa. Claro, todavía el control en el suelo de parte de Álvaro Chaparro que está intentando una americana y parece ser, pero bueno, se zafa bien el brazo el señor Mustafa Mohamed y sigue intentando llevar al suelo, pero su oponente obviamente vuelve y le gana la espalda. Ahora tiene control lateral, mucho dominio por parte de Álvaro Chaparro en el suelo, Fabio. Lo que hablábamos de otros combates, acá los peleadores ya son mucho más inteligentes, tienen un muy buen background de jiu-jitsu y ellos priorizan la posición por encima de la sumisión. Ellos no quieren ir locos a someter, quieren controlar. Mira, nuevamente buscando ahí la americana, buscando esa Kimura, que cuidado que la tiene parece ser, pero Mustafa se percata y estira un poco el brazo para que no ejerza presión sobre ese hombro y no haya ningún tipo de luxación. Carlos, estamos viendo dos grandes grapplers, dos grandes atletas de jiu-jitsu y termina ahora en la espalda Chaparro golpeando. Quedan 15 segundos de este asalto, así que vamos a ver si Chaparro puede en estos 10 segundos que quedan intentar someter a Mustafa Mohamed, a ver si se rinde, pero no, parece que está castigando para que se acabe el asalto y parece que se va a acabar este asalto y por supuesto, cuando se acabe el asalto, el combate completamente en las tarjetas por lo menos para Álvaro Chaparro. Sabe que cuando empiezan a buscar los golpes arriba, siempre ha sido mejor Chaparro. Ya después cuando empiezan a combinarse, pues en los derribos finalmente ha sido también el goyacense el mejor, pero aguanta mucho, ¿no? No se rinde nunca, Mohamed. No, no, claro, y como maestro, como coach, tiene que como inculcarle eso a sus discípulos, inculcarle eso a sus pupilos, entonces pues obviamente... ...durísimo y nos puede salir con una sorpresa, faltan 5 minutos y vamos con el tercer asalto, Carlos. Así es, empieza la acción con una patada a las piernas de parte de Chaparro que intenta otra vez esa oblicua a la rodilla de Mustafa, lanza un jab, Mustafa que pasa de largo mientras Álvaro Chaparro intenta un 1-2 que conecta muy bien, nuevamente es un 1-2 que conecta y Mustafa sigue, aunque buena combinación con ese jab y esa patada a las piernas de parte de Álvaro Chaparro que trabaja todavía a Mohamed. Siento un poco más desgastado a Mustafa, si bien ambos se ven cansados ya, Mustafa le ha pesado el hecho de tener la espalda contra la lona y haber tenido que defender los ataques de Chaparro que ahora lo lleva contra la reja a seguir sumando puntos y a buscar llevarse esta pelea por las tarjetas. Claro, mira, ahí logra el derribo nuevamente Chaparro, sabe que esa es su zona de confort, sabe que ahí es donde es superior a Mustafa y ahí lo va a mantener. Obviamente, si se da la oportunidad seguramente lo va a someter, pero la cuestión es que ahí lo va a mantener porque ahí es donde está superando a Mustafa. Y por supuesto, Fabio, pues debe ser bastante mentalmente, debe ser bastante frustrante para Mohamed sentirse en esa posición controlado, en una de sus fortalezas, ¿no? Claro que sí, además que Chaparro tiene una cosa y es que controla muy bien el peso de su cuerpo, lo puedes ver con sus caderas, con su cuerpo pesado encima y es lo que hace es simplemente desgastar y como tú dices, mentalmente después de 10 minutos de estar en estas posiciones, mira, y ahí va con el golpeo, eso es realmente desgastante. Sí, tratando de conectar limpio los golpes en el rostro de un Mustafa que parece indestructible. Sí, está cansado, está agotado, está perdiendo las tarjetas, pero no da muestras de querer rendirse ni entregarse y en cualquier momento tratar a desapar. Claro que sí, él es un guerrero. Mira, con buenos golpes al rostro de parte de Chaparro para Mohamed, así que bueno, continúa metiendo presión Chaparro y continúa dominando. Tres minutos restan en este salto un poquito más, pero la verdad es que no se ve que Mohamed trate otra cosa. Y es que bueno, Mohamed también tiene mucha resistencia a los golpes, asimila muchos golpes, pero esto igual no le sirve, tiene que levantarse y tiene que ir a buscar un knockout. No lo veo sometiendo a Chaparro y más con los sudados que están, pero mira, ahí vemos cómo intenta salir de la posición. El juez le quita los dedos de la reja para que no se agarre de la reja con los dedos de los pies. Y, uy, cuidado que acá se puede acabar porque está golpeando Álvaro, no se está defendiendo Mohamed. Ahora sí, y bueno, queda Álvaro con la espalda, ¿no? Ganándole la espalda a Mustafa y sigue castigando a Álvaro, que sigue en actividad. Aquí si no hay, no he dicho ninguna excusa del referee para levantarlos, porque sigue castigando en actividad. Intenta transicionar, mira, ahora él mata a León nuevamente, pero parece que no lo tiene encajado, así que busca ese neckán ejerciendo presión en la mandula, que esto también es bastante doloroso. Cuidado que en cualquier momento puede tapear Mustafa Mohamed. Y sigue, mira, se nota en el rostro de Chaparro la presión que está ejerciendo y zafa Mohamed muy bien de esta posición. Y es que esa sumisión que tú decías, Carlos, es muy difícil de aguantar. No todos la aguantan y, como te digo, Mohamed es un peleador muy resistente y aguantó esa presión porque eso duele muchísimo. Y, ojo, que si está bien encajada, te puedes desmayar y no te das cuenta en qué momento. Claro, hay una diferencia, obviamente, entre el Mataleón y el Necrank. El Mataleón es cuando te pasa por el cuello, el Necrank es cuando te pasa por la mandíbula, ¿no? Cuando te pasa por la mandíbula y te ejerce en presión, pues obviamente no te van a dormir, pero sí te va a dar un dolor bastante desesperante y muchos tapean en esa posición. Y mira, Álvaro, ya sabe que tiene la pelea, él lo único que está haciendo ya es aguantar, porque sabe que en las tarjetas de los jueces va a ser el ganador. Y Mustapá tiene que salir a explotar en este minuto prácticamente que le queda. Claro, y pues parece que para explotar necesita ponerse de pie y no se ve mucho chance, ¿no? En cualquier momento puede, por supuesto, salirse de esa mala posición y levantarse, pero por ahora mucho, mucho control y mucho dominio de parte de Álvaro Chaparro. Carlos, y lo que hablábamos al comienzo del combate, dos grandes especialistas en el suelo, se sienten cómodos acá, y el que logrará tener... Pero claro que nuevamente intenta ese mataleón, está apretando con bastante fuerza, Mohamed que con sus manos intenta que no ejerza presión y nuevamente no tiene nada Álvaro Chaparro, pero igualmente lo que sí tiene es, por lo menos de parte de los jueces, la victoria en sus bolsillos. No, y lo que hablábamos, dos especialistas en este campo y el que ganará tener la posición, digamos, más favorable, si va allá del combate, y es lo que ha hecho Álvaro Chaparro, que se ha visto hoy superior. Claro, así es. Y mira, sigue castigando con esos puños en el rostro Álvaro Chaparro, mientras que Mohamed como puede, le retiene las manos, se defiende, se cubre el rostro, cambia la posición, pasa nuevamente el brazo por la cara de Mustafa para intentar otra vez a ver ese mataleón, pero hasta ahora no tiene absolutamente nada. Mira, le habla ahí, le dice algo como que no está haciendo nada. Se acaba el encuentro, se acaba este tercer asalto, y yo creo que si no pasó nada extraordinario en la mesa de los jueces. Estas dedicados a las artes marciales mixtas, pero lo cierto es que el mismo Mohamed sabe que Chaparro lleva una posibilidad enorme de victoria. Claro que sí, y como hablábamos antes, aquí había candela porque está en una rebacha. ¡Vamos el relito de los jueces! ¡Por decisión unánime! ¡El ganador es... ¡Álvaro Chaparro! ¡Ahhh! Álvaro, tremenda victoria nuevamente sobre Mustafá, un rival muy difícil, difícil de finalizar. Cuéntanos tus pensamientos sobre tu victoria. Bueno, primero que todo agradecerle a Mustafá por la pelea. Es muy duro y no aguanto, no, perdón, no le pude hacer la sumisión. Un saludo para toda la gente de Mamba, para mi mamita que se preocupa porque estoy acá, para mi parcero que está en Cúcuta, todo mi equipo Mamba, para Andrés, para Alex que vinieron. A todos los quiero mucho, estoy contento, fue más abrumador de lo que pensé. Bueno, por ahí Mustafá te decía que pidieras algo, ¿qué quieres pedir? ¿Qué sigue para tu carrera? Bueno, las dos peleas anteriores que tuve, tuve algunos errores en los campamentos, malas decisiones, perdí las dos peleas contra Pantro. Espero hacer un par de peleas acá y después optar por el título, prepararme lo mejor posible.